Estamos iniciando un estudio para evaluar la producción de salmones en cautiverio, en procesos de recirculación, sin utilizar el mar, sin competir con las comunidades ni con nadie por el uso del borde costero. Es el anuncio que ella suma sus primeros detractores. La llegada de la industria del salmón, que se encuentra en etapa de estudio en la provincia de Arauco, no convence a los ecologistas. Así como nosotros nos oponemos a que las salmoneras lleguen a las costas de la región del Biodío, creo que esté la Corfo, que esté el gobierno, impulsando y subsidiando a la cadena productiva de las salmoneras, me parece perjudicial para el país. Sí, entonces creo que también es una decisión que tiene que tomar la región y no que venga Vitran desde el gobierno central a imponer un modelo productivo. Y los primeros indicios indican que sería rentable la producción de salmón en un sistema de recirculación cerrado. ¿Por qué? Porque no habrían enfermedades que se transmiten a través del medio ambiente marino, porque ha bajado el costo de la electricidad, al bajar el costo de la electricidad el sistema de recirculación se hace mucho más viable. A raíz de la experiencia conocida en la región de los ríos, donde el borde costero está prácticamente depredado por la industria salmonera, es que acá se pretende trabajar con circuitos en tierra, asegurando supuestamente la sustentabilidad. En Chiloé, el desarrollo de la acuicultura extensiva tuvo enorme impacto en términos de desarrollo económico y social, pero tuvo problemas ambientales que hay que ir resolviendo. Acá este es un desarrollo totalmente sustentable. Mientras la industria salmonera no sea sustentable en la décima región, no la traigan para acá. Si están diciendo que todo se puede hacer súper limpio y súper sustentable y que no va a producir ningún daño, bueno, háganlo primero en la décima región, háganlo en Chiloé, háganlo en Puerto Montt, produzcan bien y después conversamos y se vienen a nuestra región. Se estima que con el ingreso de la salmonicultura, considerando una producción de 100.000 toneladas, se aseguran 15.000 empleos. Hay cerca de 72 solicitudes de empresas de este rubro para instalarse en la región, sin embargo, parece que desde el mismo gobierno está la idea de abrirse a la llegada del cultivo del salmón.